Fíjate que haciendo un recuento de los rompimientos más sonados del año, ay, perdón que te arruine tú. Tu momento. Tu momento. Ay, Jesús la verdad, Cruz. Hasta yo troné este año pensándolo bien. Es cierto. Nunca dije públicamente con quién andaba, pero por ahí se sospechaba. Pues lo decimos ahorita. Ya, es momento, tanta sinceridad. ¿Podemos decirlo? No, miren, le dimos tanto espacio en este programa que yo creo que ya no es necesario mencionar su nombre. Ay, no, es tantito. ¿Se puede? No. No, por favor. Ay, no, 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 mira, macumba. Fuá, fuá, fuá. Bueno, bueno, a sus deseos son órdenes, ok. Bueno, justamente vamos a hacer un recuento de los rompimientos más sonados del año. Aquellos matrimonios que terminaron después de un tiempo muy largo o relaciones que ni siquiera llegaron a consolidarse frente a un altar. ¡Geló, geló, geló, geló! Yo me rajé de mi propia boda, ni fui a mi boda. ¿Quién dice que yo me quiero casar? No, nadie quiere. Yo lo que quiero es un noviecito para que me quiten. Ahorita te lo consigo, ahorita te lo consigo, vamos primero a verlo. Todos los cuentos de hadas tienen un final feliz y no todas las relaciones llegan a buen puerto. Y para ello tenemos ejemplos en Hollywood que nos han mostrado que a pesar de los años, algunos matrimonios tienen fecha de caducidad. Este es un recuento de las rupturas amorosas más sonadas del 2018. La juventud es una época de descontrol emocional y no siempre es adecuada para una relación sólida. Así lo han demostrado Justin Bieber y Selena Gomez, que anunciaron su separación en marzo. En su momento, ambos aclararon que se trataba de algo temporal, pero detrás de ese distanciamiento, la madre de Selena fue el artífice de esta separación. Dentro del medio del espectáculo, existen parejas que se han ganado el corazón del público, gracias a su excelente relación y a la química que muestran ante las cámaras. No obstante, eso no es suficiente, como lo vimos a mediados del año con la sorpresiva separación de Anna Faris y el actor Chris Pratt, tras nueve años de matrimonio y un hijo fruto de la relación. Parece ser que Jennifer Aniston no nació para el matrimonio. A pesar de su encanto y su gran belleza, ya ha enfrentado dos divorcios. El segundo fue este mismo año cuando se paró su camino del productor Justin Theroux luego de dos años de matrimonio. La relación se enfrió y parece que ambos quedaron en muy buenos términos. A un paso del altar y con anillo de por medio, Paris Hilton tuvo claro que su futuro no era al lado de Chris Silka. La mujer que escenificó polémicos videos ha reformado su camino y ahora es una importante empresaria, aunque eso no significa que esté dispuesta a casarse por el momento. Inesperado fue el anuncio de Channing Tatum y Jenna Dewan, otra de las parejas envidiadas por su estabilidad o al menos eso era lo que aparentaban, pues decidieron dar un paso atrás en su relación tras nueve años como esposos y también con una hija de por medio. La ruptura, sin embargo, parece ser de lo más amistoso. Ya que hablamos de solidez y longevidad en una relación amorosa, no podemos pasar por alto el caso de Robert De Niro, que pasó 10 años de su vida como novio de Grace Hightower para contraer nupcias en 1997. Dos años más tarde amagaron con divorciarse, pero las aguas se calmaron y ahora, después de 30 años de relación, han puesto un punto final a su maridaje. Ariana Grande es una mezcla de belleza, ternura, talento e inestabilidad. De hecho, Ariana puede presumir ser la única en tener dos rupturas este año. Primero con Mac Miller, rapero con el que llevaba un noviazgo de varios años, pero eso no fue suficiente. Tan solo unos meses después, parecía que el comediante Pete Davidson se había ganado su corazón y sería el indicado para desposarla. Pero unas semanas después, todo se vino abajo y ambos demostraron que el final no se dio en los mejores términos. Antes de concluir, mencionaremos a todos los latinos que terminaron con el corazón roto este 2018, como Nicky Jam y su exesposa Angélica Cruz, Eiza González y su fugaz idilio con Josh Duhamel, Marimar Vega y el güero Franco, Alfonso Cuarón dijo adiós a Xerezada Goldsmith y también Mónica Naranjo se separó de Oscar Tarruela. Para Blabla Show, Carlo Banegas. ¡Gracias!